Vamos a continuar con la pelea menos... Bueno, sí, sí se esperaba que esta pelea suceda porque venían ya en Twitter muy fuerte. Estamos hablando de Héctor Suárez Gomis y Vicente Serrano. ¡Qué guerra, arañazo, portazo, manotazo! Pero hubo una confusión que todos pensamos que había sido un cachetadón. No, pero Lisa, si yo te hago así y te saco los lentes pero no te llego a tocar... Es un manoteo. Es un manoteo, pero, por ejemplo, es distinto a lo que me pasó a mí que sí me tocaron. O sea, cuando tocas el cuerpo, igual tocar los lentes o tocar el celular... Es tocarlo, es tocarlo. Es tocarlo. En la ley de Estados Unidos, por lo menos, cualquier cosa. Yo tengo la lapicera así. Mirá, que es mi... Esto puede ser mi... Soy periodista y es mi cosa de instrumento de trabajo. Como tú que tocaste mi desta con tu pie y me la rompiste. Los lentes son para ver. Entonces, si ese señor necesita lentes para ver y vos le rompes los lentes, le estás tocando de alguna forma. Es una violencia. Pero vamos a ver porque Héctor Suárez salió a hablar porque, claro, fue un acto violento y él venía de estar como antiviolencia. Y bueno, vamos a ver qué dijo. O sea, aquí los dos somos culpables, pero él empezó y él llegó a provocarme. Y antes de salir, o sea, porque él quiere llamarle a la policía y demás, sale y tiene que pasar forzosamente junto a mí. Y entonces se burla de mí diciéndome que qué bueno que se murió a mi papá porque yo sin él soy nadie. Me la tragué. No respondí a esa provocación. Salió. Le habló a la policía. Se tiró al piso. Se tiró al... Porque me bajó la presión y demás. Entró la policía. Todo esto que les estoy diciendo, si en algún momento la fiscalía o lo que sea suelta los videos, estoy diciendo la verdad, tal cual. ¿Que lo encaré? Sí, claro que lo encaré. Me paré a su lugar y le dije, grosería, sí. Él a mí también, ¿eh? Pero además, esto de... Yo afuera tengo seguridad. Alevocea y ventaja. Pero además, desde ese momento, él ya traía en su mente que me iba a demandar porque yo había agredido a un periodista y con esta nueva ley... No, 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 no. Momento. Si a ustedes que están en este preciso momento con sus micrófonos y sus cámaras, yo los golpeo, estoy agrediendo a un periodista. Están ejerciendo su profesión. Yo no me metí a su estudio ni de radio ni de televisión y le boté el micrófono. Él era un comensal como cualquier otro. Así como yo tampoco estaba en calidad de actor, él no estaba en calidad de periodista. Entró la policía, habló conmigo. Me dijeron, nosotros no fuimos testigos, si usted no quiere ir, no vaya. Y entonces yo le dije, oiga, desde que este señor se salió, ahí hay una personita de seguridad de él que me está encarando y me está provocando desde la ventana. O sea, yo salgo feliz, yo no tengo ninguna bronca, pero me van a querer agarrar. Y me dijeron, no lo vamos a permitir. Yo subí por mi propio pie, así en el tono que me estás viendo, nunca hubo un grito ni un nada. Llegué, él declaró, yo declaré y tan, tan. Y pues ahora resulta que él es la víctima y que yo soy un desgraciado y que yo lo agredí y que yo lo golpeé. No entiendo, no tiene ninguna marca en la cabeza, en la cara. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que alguien le dio el pitazo de que yo estaba ahí y él me fue a provocar porque él llegó solo. Él en un video dijo, yo iba a comer con mi primo, no, nunca hubo una segunda persona, ni siquiera afuera, ni siquiera cuando se tiró al suelo para que le tomaran la presión y todo este drama, ni siquiera en la delegación. Y la delegación entró con una persona de seguridad. ¿Qué término tiene? ¿Nada más daños físicos? No hay daños físicos, daños a la propiedad, nada más. Y creo que para poder ser muy grave tiene que pasar, o sea, lo que dañaste, más de 20 salarios mínimos y estos son unos pinches lentes de Walgreens. Que valen 25 dólares o 20. Su abogado me amenazó por Twitter. César Gutiérrez Priego. Dijo, espero que te sigas riendo ahora, que te vincule a proceso y tengas que ofrecer una disculpa pública e ir a terapia, porque gratis voy a llevar el asunto nada más para quitarte lo mamón y fantoche. ¿Una persona frontal asume lo que hizo? Después de que se hizo el escándalo donde el periodista político Vicente Serrano de Sin Censura ¿Qué pasó? Puso en sus redes sociales que había sido golpeado. Bueno, no golpeado, le habían... Bueno, es lo que vamos a aclarar ahorita, porque yo, cuando Carlos Jiménez da a conocer que había habido un manotazo y que le rompieron sus lentes, pues, entendí que había habido algún tipo de violencia física. Bienvenido, Vicente Serrano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo les va? Les saludo con mucho gusto desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí estamos, sin lentes, pero aquí estamos. Todavía. ¿Y si ves bien, amigo? Puedo sobrevivir. Oye, Vicente. No sé. Dime. Hay muchas dudas sobre qué pasó con el manotazo, porque Carlos Jiménez dice manotazo, que puede ser que te pegó, no te pegó, te rozó la cara. ¿Cuál fue la intención? Porque lo que vale acá es la intención que tus lentes terminaron rotos. Pues, mira, creo que él mismo, y hago referencia a esto porque ayer escuché la entrevista que le concedió Héctor Suárez Gomis a Joaquín López Dóriga. Y él admite que me da, bueno, dice que con las yemas de los dedos básicamente me tumban los lentes, ¿no? Que traigo puestos. Yo no sé si fue un manotazo qué fue lo que pasó, y cuando escribí, lo que escribí fue porque los traía puestos, terminaron reventados, sin una pata, y ahí fue donde creo que se cruza una línea que no se debe de cruzar nunca. Yo, por ejemplo, con Javier he tenido fuertes diferencias aquí en este programa. Seguramente te acuerdas, Javier. Sí, pero de ahí a la violencia. Pero de ahí a que nos pongamos a esto, ¿no? Ni que te vaya a quitar los lentes que traes puestos. No, 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 no. Y eso es básicamente lo que me lleva a entablar la denuncia con la Fiscalía de la Ciudad de México y la denuncia con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, porque este video que están pasando es el que grabé después de lo de los lentes, y él asegura que yo le digo, ¿por qué me rompiste los lentes? Nada más por tu pinche gusto. Y me dice, sí, así como tú, así te da por tu pinche gusto de hablar de mí en redes. Eso es una clara alusión al trabajo que hacemos, porque yo he sido muy crítico de sus ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vicente, mira, aquí la situación es clara. En el momento en que él con las yemas o con un suspiro de su aliento te quitó los lentes, ¿te lastimó? Más allá de... No, no hay lesión. ¿Te lastimó al momento de volarte los lentes? No, te lastimó, te dolió. No hay lesión. No hay lesión, ok. O sea, yo siento que los lentes salen volando, pero yo quiero también aclarar una cosa. Sí. Estamos tan acostumbrados en México a asesinatos, a que los periodistas son golpeados. ¿Qué queremos? ¿Ver a los periodistas con el picallero en la espalda o con el balazo en el estómago para que la gente tenga claro que fue una agresión? No. Una agresión es cuando se cruza esa línea. Porque yo digo, afortunadamente fueron los lentes, pero estábamos en un lugar en el que había niños, en el que había otras personas. Y la verdad, yo nunca le quitaría los lentes a Héctor, por ejemplo. Yo nunca, por más diferencias ideológicas que tenga con él, me acercaría a intimidarlo como él lo hizo cuando se paró junto a mí mientras yo estaba sentado en mi mesa. Me gustaría que vamos a poner este gráfico porque los internautas empezaron a recordarle porque él habla de la no violencia. Incluso tiene un libro y toca el tema del manejo de la ira. Pueden poner el gráfico y aquí vamos a decirle, fíjate, este gráfico dice, cuando no sabes controlar tus emociones, éstas terminarán controlándote a ti. La violencia es el último recurso de los acefalos, los idiotas y los fanáticos. Lamentablemente, todos ellos se reunieron hoy en el Estadio Corregidora de Querétaro. ¿Qué piensas tú de esto que él escribió, mi querido Vicente? Pues yo creo que de alguna manera en ese momento estaba en lo correcto. Yo creo que le comete un error, se equivoca. Él mismo lo ha acertado en varias entrevistas. Así que le ganó precisamente la ira. Yo recordaba el caso de Javier, por ejemplo, con el caso que tuvo con Sergio Mayer. Correcto. Y creo que tiene mucho de relación porque... Y además, yo no tenía por qué traer el micrófono o la cámara para que se tome como una agresión a un periodista. Él hace referencia a que soy un periodista domesticado, como le llama él, a los periodistas vendidos, o que de alguna manera simpatizamos con el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero insisto, creo que Javier podría... No sé si simpatizar con el caso, pero sí entenderlo de mejor manera, porque a él le ha tocado también lidiar con esta situación. Por eso lo que vos decís de la cantidad de periodistas... Ayer murió un compañero y aquí hay algo bien importante. Mira, en el caso de Javier, ya por eso te preguntaba, no importa, aquí en Estados Unidos tú sabes que cuando alguien te toca, ya está infringiendo la ley y te tocó tus lentes con el aliento o con las yemas de los dedos, como dice, y terminaron rotos en el suelo. Por eso te preguntábamos, ¿te los tocó, te los sacó? Sí, yo los tenía puestos, él los sacó. O sea, yo no sé si me tocó la nariz, la cara, o sea, pasó... Yo solamente sentí que los lentes salieron volando, los lentes que yo traía puestos. Y también él hace referencia, como que tú en este momento estás muy orgulloso de que tienes un séquito de guaruras cuidándote pagado con los impuestos de los mexicanos. Entonces, ¿a ti te gusta vivir así, cuidado, cuando estás en México? ¿Cómo está la cosa? Pues claro que no, claro que no. ¿A quién le va a gustar recibir amenazas de muerte que lleva a las autoridades a ofrecerte seguridad? Hace unas semanas se encañonaron a mis escoltas. ¿Y qué te puedo decir? O sea, la gente piensa que esto es un privilegio. Bueno, me siento privilegiado en el sentido de que todos, yo quisiera que todos mis colegas periodistas que se sientan vulnerables pudieran tener la seguridad. Pero yo no soy el que toma estas decisiones. Y solamente quiero aclarar, esto no es un privilegio. A mí me lo ofrecieron cuando llegaron las amenazas de muerte y que la autoridad correspondiente hizo la evaluación de que era un riesgo importante. Es lamentable que tengas que tener escolta, porque no debería ser así. Cuando nosotros vamos a México... Y la hemos tenido que pagar nosotros mismos, carros blindados y todo, y sale carísimo. Nos quedamos sin dinero, terminamos en números rojos y pagando a fin de mes cada vez que vamos a México. Digo, no es un privilegio, ni está padre tener guaruras. Mi querido Vicente, muchas gracias por haber estado con nosotros, que ahorita todos los programas se están buscando. Y tú siempre has sido considerado con chisme no like y nos has dado entrevistas. Yo les agradezco que estén al pendiente. No he dado entrevistas porque no soy yo, no debo de ser yo la noticia. Porque cuando tenemos a tantos asesinados, cuando tenemos a tantos madreados, porque puede ser lo mínimo una madriza que le pongan a los periodistas por decir o hacer lo que hacemos, pues yo... ¿No estará enamorado de ti? Pues no sé qué responder a esa pregunta, Javier, pero a ver, nada más para cerrar. Bueno, lo hago, voy a ir hasta las últimas consecuencias en el proceso legal, porque no quiero que a Javier o a ti, Elisa... No se hagan nada. ...tengan que pasar por una situación, porque a alguien se le ocurrió que vio un día a Héctor Suárez Gomis y no le pasó nada cuando intimidó a Vicente Serrano. Que se siente un precedente de que si yo estoy en un restaurante, no tiene por qué acercarse a intimidarme... Nadie. O acercarse temerariamente a nadie o a quitarme los lentes, si no quiero quitarme los lentes. Y yo me senté a comer en ese restaurante, porque México es de todos. Y si a mí me da la chingada gana sentarme en el restaurante más bocoso de la Ciudad de México, ¿lo puedo pagar? ¿Por qué alguien más con una visión diferente del país me va a intimidar? Yo... Ese es el México que quiero ver para ti, Elisa, para ti, Javier, y para todas las personas. Claro. Y aunque le hayas ido... Gracias, Vicente. Y aunque le hayas ido a preguntar tú como periodista, estás en tu derecho de irle a preguntar lo que te dé tu gana. Gracias. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, Tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan-tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas. Informantes.